En el día del bien, gozando el bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios lo hizo así, y manifestar su poder en ti. Dios lo hizo así, y manifestar su poder en ti. Torre fuerte es el Señor, a él correrá el justo, y Dios lo levantará. Nuevas fuerzas le dará, torre fuerte es el Señor, a él correrá el justo, y Dios lo levantará, nuevas fuerzas le dará. En ti veré la luz, Señor Jesús. Bendecido, yo te alabaré, y te exaltaré, por haberme oído. Yo te alabaré, y te exaltaré, por haberme oído. Torre fuerte es el Señor, a él correrá el justo, y Dios lo levantará. Nuevas fuerzas le dará, nuevas fuerzas le dará. Nuevas fuerzas le dará, torre fuerte es el Señor, a él correrá el justo, y Dios lo levantará. Nuevas fuerzas le dará, nuevas fuerzas le dará. Y tu infinito amor, oh Salvador, y tu inmensa paz. Nuevas fuerzas le dará, y con devoción, y con devoción, me acercaré, en adoración. Torre fuerte es el Señor, a él correrá el justo, y con devoción, me acercaré, en adoración. Torre fuerte es el Señor, a él correrá el justo, y Dios lo levantará. Nuevas fuerzas le dará, nuevas fuerzas le dará, nuevas fuerzas le dará. Nuevas fuerzas le dará, nuevas fuerzas le dará.